El trending topic, sin hablar una sola palabra, sin ganar ni perder ningún partido y el trending topic por el tema de las chivas, lo ponen los aficionados y eso es más importante Yo no puedo evitar eso, el deseo de la gente nadie lo puede modificar o te p***an o te quieren, en este caso me quieren A Matías Almeida algún día le interesaría regresar a Chivas Hoy sería un error emitir un comentario con respecto a esto Soy hincha de Chivas, es un lugar que yo me sentí muy cómodo pero es difícil hoy hablar de esto Yo me puse detrás de la camiseta de Chivas Cuando todos estuvimos juntos sacamos adelante todo Pero es difícil manejar los egos y me incluyo Yo aprendí mucho con Jorge, le dije, usted para mí como un padre pero los padres a veces se equivocan Yo no hablé al final con Jorge pero el final fue feo Hablando de su estilación, la relación con la Mauri Vergara es buena? Es perfecta, yo no tengo problema con a Mauri y creo que tampoco conmigo porque de hecho hemos hablado muchas veces Yo con Jorge en una reunión se definía todo en dos palabras lo bueno y lo malo Jorge fue el mejor dueño que conocí, el número uno Yo daba la vida por ese dueño y Dios quiera que a Mauri siga esos pasos Y es que algo que no es un secreto es que si la afición pudiera regresar a algún técnico a Guadalajara sería Matías Almeida pero ha habido muchas dudas del por qué no se ha hecho la relación con a Mauri Vergara y más así que de esto platicó con nuestro compañero David Paites ¿A Matías Almeida algún día le interesaría regresar a Chivas? Hoy no lo puedo, hoy sería un error emitir un comentario con respecto a esto No lo quiero hacer, todos saben lo que he declarado constantemente porque primero y principal soy hincha de Chivas y tengo muchos amigos entonces es un lugar que yo me sentí muy cómodo pero es difícil hoy hablar de esto por todo lo que va a salir una vez que salga esta nota Y en México eres trending topic sin hablar una sola palabra, sin ganar ni perder ningún partido y eres trending topic por el tema de las Chivas ¿Te molesta eso? Yo siempre soy un agradecido David a la gente y a muchos colegas tuyos que siempre ponen mi nombre por el paso nuestro que hemos tenido en Chivas Lo ponen los aficionados, que eso es más importante Claro, entonces yo no puedo evitar eso y me llena, es una caricia al alma que tengo más en los momentos de dificultad que he vivido o te p***an o te quieren en este caso me quieren y yo soy un eterno agradecido a esa gente soy un eterno agradecido a como me trató ese país y todo lo que sale de mi boca es porque sale del corazón y cuando las cosas salen del corazón uno habla con sinceridad más allá que te puedas equivocar y bueno, se dio todo hay lugares donde a uno se le dan las cosas y ese fue uno de los lugares donde mejor viví ¿A ti te despidió de Chivas Jorge Vergara? El final fue feo ¿El final fue feo? Sí, fue feo ¿No tiene que ver nada con la historia tan buena que tuviste con el Guadalajara? No, yo digo que a veces los finales se podrían dar de una linda manera más allá de que no estés de acuerdo pero se podrían... El final tiene que ser bueno porque siempre tiene que ser malo Tu relación con Amaury hablando de su final ¿Tu relación con Amaury Vergara es buena? Es perfecta ¿Tuviste el amor? Yo he hablado con Amaury he hablado muchas veces inclusive cuando han venido a jugar acá nos escribimos habíamos quedado en encontrarnos y no pudimos pero siempre hablo con algún familiar de él yo no tengo problema con Amaury y creo que él tampoco conmigo porque de hecho hemos hablado muchas veces Se hablaba de que tú por ejemplo cuando había adeudos con los futbolistas que hubo adeudos todavía en la época de Jorge Vergara tú te pusiste del lado de los futbolistas Yo me puse detrás de la camiseta de Chivas ni de uno ni del otro y consideraba que lo más justo era reclamar lo que se había ganado porque se había ganado en cancha pero eran temas que se podían solucionar no creo que alguien salga de un lugar por eso o que se quede de un lugar porque no ¿En Toronto hubo algún momento álgido con Amaury Vergara? Sí, discutimos como discute la gente ¿Pero no llegó a más? No Terminamos llorando los dos ese día Terminamos en llanto los dos porque la conversación fue muy fuerte y después nos sinceramos de una manera que estamos perjudicando una una familia en esa conversación salimos de un lugar abrazado ¿Tu situación aquí, Matías, es con contrato? ¿Tienes contrato hasta final de la temporada? Tengo el contrato hasta final de la temporada y de palabra me puedo ir mañana lo he hablado mucho si algo tengo con esta dirigencia que tengo mucho diálogo muchísimo abierto y realmente me han hecho sentir muy bien